Las experiencias han pasado ya desde que el sueño de Natalia de convertirse en cantante se hiciera realidad, aunque ella sigue siendo la misma niña inquieta, risueña y feliz que conocimos a través del concurso AT. La Natalia de hoy no sólo conserva su parte enternecedora, sino que añade a su currículum nuevo single Indómita, nuevo videoclip con guiños picantes para subir la temperatura y nuevo concierto. Un encuentro musical solidario que bajo el lema Abrazados contra el cáncer tendrá lugar mañana 14 de febrero en el Teatro Jaguindás. Organizado por la Fundación Atlético de Madrid y por la Fundación Sandra Ibarra, Natalia y otros grupos como Melocos, esa banda gaditana que poco a poco ha ido recorriendo su particular camino hasta hacerse un hueco en la música y que lidera Jaime Terrón, deleitarán con su música que esta vez servirá además como vehículo de conciencia y compromiso. Pues nuestros invitados de hoy tienen muchas cosas en común, son gaditanos, jóvenes y guapos, han triunfado en el mundo de la música y además son solidarios. Mañana van a participar en ese concierto benéfico a favor de la investigación del cáncer infantil y están ya con nosotros, son Natalia y Jaime Terrón de Melocos, que pasen, por favor. Ah, por Dios, pero ahí está más guapa, ¿eh? Hola, guapa, guapa tú. Especcionante esto, otro besito. Y eso también, que sería, va a ser más guapo. Aunque os peináis ahora, os peináis ahora de esa manera, que no os veo la cara, mira que esto digo yo mi hijo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, es un poco más pequeño que tú, ¿eh? No está guapísima, sí, ¿eh? Sí, no, no, sí guapo está, pero yo... Que se me tienen que ver un poquito más los ojos. No, no me dejan, no, no me dejan, si te hago esto así, sí. No, por favor, ¿eh? Por favor, por favor, por favor, por favor. Qué alegría le voy a dar a tu madre, pero qué guapo estar. Que vaya con la barba ya total, vamos. Es que de verdad, parece mentira, con esos ojos tan bonitos que tienes, no se te ve nada. Si no, hacemos lo interesante. Eso sí, eso sí. Estáis muy interesantes, porque además es muy interesante esta iniciativa que vais a hacer. Cuéntanosla, Natalia. Bueno, vamos a hacer mañana un concierto solidario. Perdóname, que estoy un poquillo catarrada. Sí. Y es por una buena causa, ¿no? Es para la lucha contra el cáncer infantil. Así que animamos a todo el mundo que se venga mañana, que es en el Teatro Jager en Daz Madrid. Sí. A eso de las 9 de la noche. Va a estar muy divertido. ¿Y cantáis juntos o no? No, no estaría mal cantar juntos, ¿no? Pero no lo hago. ¿Por qué? Además nos hemos cruzado y hemos dicho, porque últimamente nos estamos viendo casi que así todas las semanas. Sí. Y ahora se lo voy a decir. A ver si de esto sale... A ver si de esto tú tienes novio. Yo sí. Ah, no sé qué hacer nada. ¿Tú tienes novia? Yo no. Cachese, qué chico. Se me ha adelantado. Pero somos como primer hermano. Él del puerto y yo de Sanlúcar de Barrameda. O sea, que estamos ahí como... Que somos primos. ¿Nos conocíais hace mucho tiempo? Pues nos conocemos ya hace 8 años, creo, más o menos. ¿Cuánto tiempo lleváis en el mundo de la música? ¿Tú llevas desde el...? Yo llevo 10 años. ¿10 años ya? ¿10 años ya? ¿De verdad, eh? Sí, sí, este año he hecho 10 años. O sea, que ahora ya cuando te dicen lo de Triunfita, dices que te coge este un rebote. No, no, yo me coge un rebote cuando me presentan como la Benjamina, donde te digo, por favor, o sea, ya llévioté mi Benjamina. Ya tengo mis 29 años y ya, nada. Pues te sientas muy bien los 29 años, ¿eh? Muchas gracias. ¿Y tú, Jaime, cuántos años tienes? Yo 25. 25. Solo tienes 25. ¡Ah, mira! ¿Has visto? ¿Qué chiquitito eres? Yo chiquitito. ¿Te das cuenta? Mira, ahora yo el chiquitito, yo soy el Benjamín aquí, el plato ahora mismo. ¿Y tú cuánto tiempo llevas en el mundo de la música? Nosotros es de 2007, llevamos un poquito, llevamos 5 años, pero bueno. Esos 5 años, que te he echado 8, es que no... ¿Y tú habías estado cantando toda la vida desde pequeño o no? Hombre, en casa, en el cole y tal. Todo empezó en el colegio y nosotros teníamos una banda ahí en el colegio, en vez del recreo de jugar al fútbol, pues nos íbamos a tocar ahí con la guitarra y a cantar y actuábamos en la fiesta a fin de curso de ahí del colegio. ¿Y qué cantabais? Pues amiga mía, de repente nos metíamos en amiga mía, de repente nos íbamos a los rejos chilipipers, que no tenían nada que ver, pero bueno. ¿Y tú, en el cole, en el que era lo que cantabas? Yo estaba en el coro de la iglesia, de mi colegio, porque era un colegio de monjas, viendo cómo va mi videoclip, bestia de monjas, la otra, y todo un poco rollo ahí, me van a matar. Yo siempre le pido perdón, pero bueno, es lo que hay. Yo cantaba en el coro de la iglesia de mi colegio, hacía los solos, esperaba que llegaran los villancicos, porque yo componía el villancico y hacía los solos del villancico. Era como, pues eso, llamando la atención un poco, como él. Es que tenemos ese rollo de querer destacar en el colegio. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y aparte de eso, estudiabais? Sí. ¿Pero bien? Sí. Yo estudiaba mucho, pero no sacaba muy, muy buena. ¿Hasta dónde, hasta qué has hecho, Natalia? Selectividad. Hasta selectividad. ¿Sí? ¿Y tú? Yo tengo el segundo de enfermería acabado y me queda tercero para acabarlo, pero bueno, ahora con la música. ¿Y pensáis que os vais a dedicar toda vuestra vida a la música? ¿O tal y como están las cosas, hay que complementar el asunto con algo? Yo esperemos que sí. ¿Tú no sabes lo que es la crisis? Y tú tampoco. Hombre, mira, yo te digo una cosa, yo sé cómo es la crisis porque yo hice una cosa que es una novedad que creo que nadie lo ha hecho ser la pionera en España, que es sacar single a single. O sea, yo no saco discos. Yo dije, el mercado está muy mal, no se venden discos, la gente piratea. Es más, la gente no piratea ni el disco entero, piratea solamente el single, la canción que suena. Dije, pues yo no grabo más discos, yo solamente hago el single, lo saco a la venta, hago un videoclip y hago todo así, y todo por internet. Y es el cuarto que saco, que es este que ha salido en el videoclip, y va, las cosas muy bien así, hay que adaptarse a los tiempos, hay que innovar, hay que renovarse. Y yo me he decidido hacer esto. Pues mira qué bien, ¿y tú? Qué bien, me deja brumar, me deja brumar. A ver, toma nota. Nosotros seguimos con lo... Sí, pero tú y yo hemos hablado y te mola, te mola, ¿eh? Sí, 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 no, tiene toda la razón, porque hoy día ya no se venden discos, y la gente lo que hace es bajarse la canción que le gusta y escucharla, o tenerla en su lista de reproducción de Spotify, de Lighting, o lo que sea, y ya el disco no tiene ningún valor, y es una idea que... Y vosotros lo entendéis, vosotros que sois chicos de nueva generación, ¿entendéis que, claro, que es que hay que adaptarse a lo que está sucediendo, adaptarse a morir? Por supuesto. Yo creo, es más, solamente hay que ver por la calle a la gente que no lleva ya un disman, lleva un iPod o escucha la música desde un móvil. ¿Cómo la escuchas tú? Yo por iPod cuando corro, o en el coche, en la radio. ¿Y tú? En el móvil. En el móvil. Y yo compro la música por internet. ¿Tú en el móvil? De verdad que esto es una cosa... Estoy viendo, Pepe, mira, de verdad, es que quiero que enseñes las pestañas que tiene Natalia. ¿Y eso? Pepe, a ver si... Es que tiene unas pestañas que parece... No son postizas, ¿eh? No son postizas, ¿eh? Y además de eso quiero decir, ¿a ti quién te ha arañao, chiquitina, que estás aquí con un arañazo? Perdóname, pero esto, ¿quién ha sido? No, es que tengo urticaria. ¿Quién ha sido? Mira, 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 por aquí. Mira, 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 por aquí. Mira, 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 qué interesado está. Estás como una madre a la pobre, le estás viendo a qué estudian. Es que tengo urticarquillos, si estudian, peínate, que hay araña. Oye, tiene arañado. Perdóname, tengo un gato que mira cómo tengo las manos, eso sí, eh, mira, mira, tengo las manos llenas de bocado. Sí. Pero los arañones estos que tengo urticaria y me rozo y me salen como rojeces y es que soy muy nerviosa. Claro que sí. Yo como una madre, ¿y tú qué estarías? ¿Como un padre? ¿Como un padre? ¿Como un padre no? Ya te veo, ya te veo que no. Bueno, pues vamos, que pasen por lo menos la mitad del equipo de vuestra generación. La otra mitad no, Mario Caballero, no. Vamos a tocar de joven, estamos aquí, vamos a tocar de joven. Mercedes, Mercedes. Ay, qué guapo, es igual, es. Sí, igual, es 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 igual. Oye, una cosa que quiero saber, vosotros, tú tienes 26 años, ¿no? 24. 24, tú tienes 20, 25, 29. ¿Alguna canción no sabéis los tres? Yo, 23. Sí, hombre. ¿Alguna canción no sabéis los tres? Pues seguro. Por ejemplo, vas a volverme loca, y cuando te vayas... A ver, y que te la sepas tú también. Y me encanta en esa. A ver, anda, canta. Oye, perdóname. No me estoy competencia encima. No, no, es que sí. A ver, a ver. Y cuando me vayas... Bueno, poquito, de verdad. Y si yo te dijera que hoy es el día de Whitney Houston, ¿qué me dirías tú? Ay, mira, me enteré antes de ayer, morí antes de ayer, por la noche. Sí, yo lo vi por Twitter, que estoy enganchada al Twitter. Y dije... Como tú, también. Yo me morí cuando lo leí, porque yo de pequeña, pues eso, de eso, que intentas imitarla... Como la que te vas a imitarla. Y te entiendo. A ver, a ver, a ver, sigue. Que no he cantado, que me da muy gracia la letra. No, no, no. Voy guachi, guachi, guá, luego se meten conmigo. No, no. Espérate, que os van a preguntar alguna cosa, pero yo quiero que cantéis todos. Vosotros sabréis cómo. Bueno, vas a cantar lo que queráis. Sí. ¿Qué cantamos? ¿Qué? ¿Algo de locos, no? ¿Algo de...? ¿Tú te lo sabes? Dame, dame el paso, dame el paso, dame el paso. ¿Alguna canción? No sé, la que tú quieras. La que quieras, sí. Es que lo he hecho de fondo. Yo me animo. Pero venga ya. ¿Vas a volverme loca? ¿Por? Y al final te tendré. O sé que la razón voy a tener. ¿Qué voz tiene que pasar esa voz aquí? Por favor, se habla a los todos. ¿Y tú qué? Que tú venga a mirar con los ojitos verdes, pero hay que cantar. Hay que cantar. Es que esta suena, Marta. Imposible es no tentar a la suerte una vez más. Me dan ganas de matarte cuando ya tienes bastante. Mercedes, no le mires así que tienes novio. ¿Ya? Se me ha caído la baba. ¿Qué es lo que está pasando? Pero eso no. Si le he mirado yo hasta así, le he mirado yo a él con esta voz que tiene. Le he mirado así. Me estoy preocupando ya. Perdona, les queríais decir algo, ¿no? Sí, queríamos preguntarle. Bueno, como has dicho que hoy ibas a estudiar en enfermería. Sí. Bueno, que estás en ello. Que estás en ello. Que es enfermero. Te voy a poner una mascarilla. Toma. Y le vas a tomar el pulso, por ejemplo, a Marta. Y así te vemos un poco en otra faceta tuya. Sí, porque el pulso a Natales se lo tomo yo. Mira, entre el flequillo y esto. Ahora ya sé que tu madre me lo estoy viendo. Es una mascarilla de Hiroshima, más bien, pero bueno. ¿Ves cómo te he dicho? Te he dicho. A ver, tú, aquí. A ver. Tómanos el pulso. ¿Cómo sería esto? Pues mira. Porque en el reloj no, en esta. No, no, ya. Es que era para el tiempo. A ver, venga. Pues digo, aquí hay que poner los dos dedos aquí. Y hay que ver el tiempo. ¿Está nervioso? Es muy importante porque lo ha hecho con estos dos dedos. Porque es que todo el mundo lo hace con este. Y este, con este dedo no se puede hacer porque el dedo gordo tiene pulsaciones propias. ¿Sí o no? Sí. ¿Has visto lo que sé? Lo que se aprende aquí. Impresionante, impresionante. Bueno, la verdad es que me quedo muy triste que no te sepas una canción de Melocos. Pero si es que cuando yo nací, Melocos todavía no había, vamos, un museo que ha entrado. Mis hijos sí estudian las generaciones de Melocos. Ah, se las estudian, sí. Sí, sí, sí. Perdonado, perdonado. Se las estudian. Lo que sí. Bueno, ¿podemos volver a decir, por favor, dónde vais a tocar y a qué hora y todas estas cosas? Ah, dilo. Pues mañana a las 9 de la noche en el Teatro Javier Mez Calderón. Sí. Estaremos, pues, aparte de Natalia, estará Lías, estará Kiko, estará Sara, estará Diego Martínez, estará Diana Navarro. Súperconciatazo esto, Dios mío. Ángel Capel. Manu Tenorio. Somos un montón de... Ay, Robert Ramírez. Son los gramos españoles, esto. Somos un montón de cantantes y además, lo mejor de todo, que somos muy distintos, somos estilos musicales muy distintos, así que no se van a aburrir, que se lo van a pasar muy bien. Además, es el día de los enamorados. Anda. Y mira, qué mejor regalo, ¿no?, que llevar a tu chica, a tu chico, a pasar un buen rato. A ti te sale el novio mañana, seguro, de verdad, ¿eh? Pero sí, pero sí. Tienen un montón de niñas detrás todo el tiempo. Pero tú que te crees, que no, que no me doy cuenta de que sí, pero vamos, pero vamos, pero por favor. No, pero no os lo digáis tanto porque luego el... Se lo paga bien al final, ¿eh?, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Oye, no, que no tengo, no, yo también tengo anillos detrás, ¿eh? Está claro, está claro, lo sabíamos. Bueno, pues muchísimas gracias, Natalia, Jaime, ha sido un placer teneros con nosotros aquí ahora, Marta. Y bueno, es lunes, sí, es lunes y nos toca debate.